Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame mucho, que tengo miedo de verte, vuelve a mi esfuerzo. Bésame mucho, que tengo miedo de verte. Abans y campañeros, Julio Cámbara, Palacio. Bésame que recibí. ¡Gracias!